¡Saludos! ¡Bienvenidos y gracias por unirse a esta retransmisión en directo! Vemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin gota de viento. Vamos, absolutamente ideal para jugar al fútbol. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. Julio, sé que resulta difícil de cantarse por una estrella ante todo este firmamento. Pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? Con la otra bestia belga, y lo digo en el mejor sentido, de Sánchez Pizzo. Es una bestia táctica porque es un centrocampista que siempre está bien colocado. Se le encontró su posición porque él jugaba más arriba antes, pero se le encontró su posición más con el medio centro. Y la verdad, controla no solo la pelota, sino el partido desde esa posición. Me lo has quitado de la boca. Acaba de comenzar el partido. Busca una buena jugada. Está siendo una jugada demasiado larga, quizás. Ya tenemos el primer gol. Y solo, solo han pasado unos instantes. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Sin palabras, estoy sin palabras. Se han puesto por delante a las primeras de cambio. Un pase realmente fuerte hacia arriba. La controla Raúl García. Una lección de juego combinativo. No se han entendido muy bien en esta ocasión. Guerreiro. Reus. Llega la ocasión. Decide sacarlo en corto. Grandísimo control. Lo envía al segundo palo. Y llega a tiempo para despejar. Guerreiro. Pelea codo con codo contra su marcador. Desde ahí debe intentar... Salta con potencia. Buen centro, pero no tan buena definición. El Bilbao ha mostrado sus carencias en la banda. Y además, los centrales tampoco han estado nada bien. Se han librado de una buena, parece. Camp. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente. Para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. Aparece el corte. Eso es saque lateral. Pasó la línea. La centra. ¡Ocasión clara! El golpeo podía haber sido mejor. La defensa ha estado muy cándida, esa impresión. Casi la han dejado centrar. Un balón temblado. Bitzel. Que ya ha dado un pase de gol hoy. Una exhibición de toque. ¡Espectacular! No habría sido espectacular si lo hubiese conseguido. Aprovecharon bien el espacio, pero no tuvo suerte con el remate. Ahí va un balón en largo. ¡Gran intenta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Muy bien o la jugada tan ni como esperaba! El gol que les hacía falta para acabar de tener el partido bajo control. Si toca es tan mal la pilota, la zona de creación al final lo acabas pagando siempre. Se ha dado cuenta de ese mal pase. Ha entrado muy bien al corte y ha salido con una exhalación hasta la portería contraria. Y consigue su segundo chicharrito. Ahora deben remontar dos goles. De momento lo están haciendo todo bien. Perfecto, todo bien, sin duda. Están poniendo al rival contra las cuerdas. ¡Qué buen balón a la banda! Estaba a ojo a Vizor. ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Ah, qué de esquina pita el árbitro! ¡El esférico sale rechazado! La pelota encuentra bien a su destinatario. ¡Kam! ¡Lo intenta! ¡Demasiado lejos! Le ha faltado precisión, pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí. Pase largo hacia adelante. ¡Muriain! ¡Le pega duro! El Dormund trata de buscar esa chispa. Mads Hummel decide mandarla hacia adelante. ¡Bitzel! ¡La manda arriba! ¡Consigue sacar ese balón! ¡Lukas Piedtchek! ¡Balón para Kahn! ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Royce! Es que hemos visto, no se lo piensan dos veces a la hora de disparar, ¿eh? Si lo ve claro y cuenta con la falta inminente, ¿por qué no intentarlo? ¡Final de la primera mitad! Algunos se les ve cansados, les va a venir bien el descanso. ¿Qué podemos destacar de los primeros 45 minutos? Va a tener que pensar en cómo ha faltado la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de los tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. 2 a 0 es el resultado que impera en el electrónico. El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. Ninguno de los equipos ha informado de cambios durante el descanso. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. ¡Hassar! ¡Cana! ¡Hassar! ¡Balón para arriba! ¡Matz Hummel! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Desde ahí pueden llegar arriba! ¡Regala un libre directo! ¡Ahí está! ¡Para recuperarla! ¡Quieres jugarla rápido hacia adelante! ¡Gran juego de toque! ¡Se ha abortado el peligro desviando a tiempo ese centro! ¡Saque de esquina! ¡Arriba y sale el gato! ¡A la mala definición! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Una lección de juego combinativo! ¡Busca una buena jugada! ¡Y la juegan hacia atrás! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Métese centro peligroso! ¡Intenta despejar la pelota! ¡Lukas Piedchek! ¡El Dormund trata de crear juegos! ¡Cambia el juego a la otra banda! ¡Lapone! ¡Estamos viendo una defensa firme! ¡Royce! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Abre el campo! ¡Qué forma de irse! ¡Cambia! ¡El Dormund va a dos goles! ¡Esa acción peligrosa acaba en falta! ¡Muy cerca del área! ¡Esa acción peligrosa! ¡Esa acción peligrosa! Ha pegado en toda la barrera Dentro del área ¡Qué habilidad! ¡Se la ha jugado! ¡Se la ha jugado de verdad con esa entrada dentro del área! Recibe el balón ¡A ver qué inventa ahora! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Alejado! Justo delante de la portería y la falla Pero qué desastre, mal jugado en mi opinión ¡Bacalá! El Dortmund saca otro cambio rápidamente El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo ahora piernas descansadas ¡Balón en largo! Bitzel Decide mandarla hacia adelante ¡Pero qué bien la defensa! Brandt es el último jugador al que te gustaría verme rodeando por tu área Por dos cosas Gran pasador con los dos pies Y además tiene mucho ritmo El Dortmund Trata de buscar esa chispa Menier Y devuelve el balón al centro ¡Puede chutar! ¡Una gran entrada! ¡Magnífica! Pasan a la alternativa Pasan a la alternativa Valenciaga La manda arriba El cuero a la banda Y decide jugarla en raso Habrá dos minutos de prolongación Y la juega hacia la izquierda Mal logrado Por dar el córner Y el peligro se espuma de momento Dani García ¡Balón arriba! ¡Dani García! El disparo se va afuera Y el árbitro hace sonar el silbato El técnico estará feliz Han dado una auténtica lección de fútbol Coméntanos cómo has visto el partido El Dortmund Tiene gran eficacia La verdad Marcarlo en primera ocasión del partido Es magnífico Y es perfecto Y eso le ha dado la confianza Para acabar ganando Así terminamos la retransmisión de hoy Gracias Maldini por estar aquí Mil gracias Carlos